Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero comprarle a la vida, pagarle con su aire y con lágrimas Quiero tener en mis brazos tan solo un minuto, poderte besar Aunque después no te tenga, viva un infierno y quédate llorar Aunque me vale la angustia de saber que fuiste y ya no será Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero comprarle a la vida, pagarle con sangre y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto, poderte besar Aunque después no te tenga, viva un infierno y quédate llorar Aunque me vale la angustia de saber que fuiste y ya no será Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad